Música Estamos de regreso en el gimnasio del estado y arranca el segundo periodo, viene Craig con la bola Se quitó a Leite también el tiro, bueno era Amos Y ahora están cometiendo la falta, entró Mendoza el juvenil de los rayos Y José Lara con el número 8 por Sontis de Tijuana Vienen a mover el balón, los rayos de la lateral, allá donde está la banca de los Sontis de Tijuana Y Víctor Ávila, asistente del coach, exjugador Gando aquí, se anima de 12 Manuel, se va a largo y aquí vienen los visitantes Si no me equivoco, también jugó con los sosteneros de Guaymas, este Ávila Y también hasta seleccionado nacional, creo que llegó a ser cuando aquí viene Leitan, Leitan dándose la vuelta Leitan viene con Mitchell que lo obligan a irse hasta la línea de 3 Amos de 3, está fallando ya, hay dos jugadores en el suelo Viene Monreal con la bola, Craig le da la león y vamos adentro Impresionante la combinación y la asistencia que le pone Craig Cuando hay un objeto en la duela, están reclamando y vemos el alio, vean eso Desde atrás llegó, desde atrás llegó McKinney Hoy una excelente entrada en el gimnasio del estado, viene Mitchell con el balón Me chupa Ramírez, ya está en la duela, Aguas con la línea de 3 Cuando aquí está Amos, Amos lo cubre Craig Amos sigue, no tiene ángulo, tiene que pivotear y le da el balón a Solares de 3 Se está fallando esa bola, se salió prácticamente Vemos como los juveniles, buena defensa que están implementando, bloqueando Están jugando con todo Viene McKinney, muy largo ese tiro, pero Craig está listo para el rebote Craig con Monreal de 3 Adentro Lo celebra con todo, desde que salió de sus manos Fernando, esa bola iba para adentro Todo se veía el esférico, cómo iba con esa dirección rumbo al aro Y de esta manera, todos los jugadores de Los Rayos están ayudando para buscar las canastas Pauli, cuenta Arim Solares, qué intensidad con la que están jugando Veamos ahí a Juan Pedro Mendoza, este juvenil Lo descubriendo con una marcación a José David Lara Muy pero muy pegado en toda la duela y más que todo lo principal Los fundamentos básicos bloqueando para que no recuperen los balones Queremos Real con la penetración Viene Emanuele, está rematando 33 a 20, diferencia de 13 puntos ya Es Mitchell quien la mueve Qué ondas con el juvenil de los visitantes Están fallando y decíamos que sí, qué pasaba con el juvenil José David Lara porque duró mucho en regresar Ariadna Así es Daniel, como que estamos un poco dispersos finalmente ya incorporándose Este nada más para corroborar La jugada de los tres puntos, perdonen que regrese de Michael Craig Es un tiro libre y luego se marca una canasta de dos Primero nos habían dicho que se marcaban los tres tiros libres Esto para términos de anotación, perdón Es un libre y un doble, esa es la marcación oficial Entonces es el que te, en el que hay interferencia El que te marcan doble y aquí está Arim Solárez Que lo cubre Juan Manuel Estebas y ve Solárez Le da al balón, muy comprometido el juvenil Y es robado, Craig agarrando pistas Sigue Craig, falta Y puede ser interpretada esta como una antideportiva Porque lo está cortando el trayecto No le está funcionando aquel señor Ángel González Detener al juvenil, bueno pues es una regla Dentro de la cancha porque puros problemas Lo hemos visto como pues ya cuando iba Michael Craig En la jugada pues le hace una falta Fue Amons el que le hace la falta Cuando vean ese, lo que decías El mal pase del juvenil Y van a limpiarle el sudor a Craig Que está, cuando aquí vean Amons como le cortó Pues el brinco prácticamente Y se alista Para darte gusto Fernando El otro juvenil Viene el cambio y si Bueno es por Arim Solárez el que está entrando Y aprovechamos para mandar saludos a la gente Que nos está viendo en Ciudad Obregón Al buen amigo Luis Fernando Montes Al igual que a Iván Toledo Muy pendiente de las transmisiones Ed James Quien está entrando Bien el Eitan Este equipo solo con un titular adentro El equipo de los Onquis de Tijuana Chupa Ramírez con la bola Chupa sigue en la pintura Se anima con ese brinquito Y Craig tiene el balón 34 a 20 Craig manda Craig se anima de 3 Y está fallando Pero Emanuel recuperando Y le dice cálmate Le dice a Craig Que hay que mandar la jugada Está el capitán Steve Monreal Dando indicaciones Viene con la asistencia Craig Craig sigue Y esto Veamos Las reacciones de Emanuel Hiro Como le dice Pues hay que rotar El balón Independientemente de la ventaja De 14 puntos Tienen que Pues abrir la defensa Más rotación de balón Si jugar a lo básico El básquetbol Que es darle la rotación Y todos los espacios Y aquí viene Eitan Eitan se anima Está fallando Viene Craig con la bola Como están perdiendo balones Los Onquis Viene con la asistencia Emanuel Que recuperación Monreal de 3 Monreal falla Y pelean con todo Y es Samuels Quien sigue Viene el chupa Y está fallando Y deben de poner calma Los rayos Viene a Monreal En la línea de 3 Se anima Y adentro Bien Pero no están pudiendo el tiempo Había un silbatazo Parecía que era el tiempo Leitan con la bola Franco Harris para entrar Y aquí Cuidado con los errores De James Viene James Se da la vuelta Se anima de 2 Pauli cuenta Ariadna ¿Qué está pasando En la pintura? ¿Dónde están tirando Los Onquis de Tijuana? Sí, bueno Fabián Jaimes Es quien en esta ocasión Está desesperándose Como bien dices No, no está funcionando Tal vez eso Solamente tener Un titular sobre la duela Está cobrando la factura Pero ya viene al rescate Franco Harris Este hombre Que es peligroso Y que a veces No necesita ni acompañarse Solo también puede ser Muy efectivo Sin pantalla Este se mueve muy bien Y decíamos Dices Ariadna Muy bien No están los titulares Adentro Le está costando Muy caro Al co-visitante Y este partido Es de vida o muerte Para ellos Rayos Todavía tendría El de mañana Cuando mandamos saludos Para Florecita y Saúl Que están viendo el partido Tiempo pedido Tiempo pedido Ahora sí Corras y variedad Sin fin de accesorios Para una mejor atención Personalizada y cotizaciones Por favor de contactar con Beatriz Todos los que estamos en la programación deportiva En la canasta En la canasta que defienden Franco Harris Cubriendo la distancia Viene el balón con Craig Craig Hace la finta Le brincan con todo Vamos Viene ahora Manuel Está fallando Y es bola Y es bola de Leitán Viene Leitán Con Harris Harris en la línea Tres Leitán lo cubre El juvenil Leitán sigue Y es bola Para los Zonkis Ahora sí Le metieron ganas En esta salida Es Mendoza El juvenil De los rayos Que estaba cubriendo A Leitán Amons con el balón Viene con Harris Amons una vez más Más de tres Está fallando Y Emanuel Pierde el balón Luchó con todo por él Y no pudo quedarse con ella No lo pudo rescatar Más bien Pero qué importante La ventaja Que mantiene Rayos Es sido gracias También a esos Pues bloqueos Para recuperar las tablas En su territorio Están defendiendo muy bien Ahí Están ganando las tablas Y decíamos En el primer periodo Casi imposible Entrar A la pintura De hecho El juvenil Ha sido el que Ha estado Pues más suelto Y hay falta Y es bola Para los rayos Este Juan Pedro Mendoza Adorado Que tuvo Algunas representaciones Con el equipo Nacional Algunas representaciones En las olimpiadas Nacionales En las olimpiadas Es Craig Es Craig Quien la tiene Craig Equivoca el pase Y es Mitchell Quien viene con ella Poco desconcentrado Craig En algunas jugadas Leitan Se da la vuelta Viene A rematar el balón Jaimes Y es Y es Monreal Quien tiene la bola Van con Camacho Camacho Le regresa Camacho Una vez más Viene con Craig Craig Sigue Craig Que entre dos Está entrando el balón Se están quejando El equipo visitante De una falta Cuando aquí viene Leitan Leitan Le da el balón Cuando viene Mitchell Y le están sacando El balón Y le están marcando Falta a Manuel No lo pueden creer Y raro Porque no lo marcó El árbitro de abajo No lo puede creer Pero pues ya está La marcación Y es falta De tiro Además Viene Mitchell A la línea De los tiros libres Segunda falta De Manuel Y Emanuel Mejor Se quita de ahí Para no meterse En problemas Viene Mitchell Con el segundo Y rápidamente También baja Leitan A cubrir a Emanuel Y ahí está Encestando Entonces Es Mitchell Viene Monreal A mover el balón Monreal ya pasa La media cancha Y lo espera Franco Harris Se alista McKinney Para entrar Monreal le da El balón A Emanuel Craig Quien la tiene Allá en la línea De tiros libres Se abre Craig Y está metiendo Dos puntos 41 a 27 Se veía difícil Ese tiro Fernando Pero vio el espacio Y lo aprovechó Así este norteamericano Poniéndole el sello De casa A todos Sus lanzamientos Vienen robándole el balón A Mitchell Emanuel Tienen la velocidad Y hay falta Le están marcando Falta Franco Harris No lo pueden creer Ahora Es del otro lado Y veamos Las reacciones Por parte de los jugadores De los Zonkis Pues de toda la semifinal Pareciera el peor partido Que están presentando Esta noche De repente Se cayeron Mucho En los partidos De fin de semana Y hay que levantar El ánimo Y también el partido Craig se da La media vuelta Y está fallando Y viene Mitchell A velocidad Mitchell sigue Mitchell Con Leighton Leighton Tablereando Y encestando Y aquí viene Del otro lado Está McKinney Le robaron el balón A McKinney Es limpia Viene Monreal Y Monreal Le estaba cortando El camino a Ariadna Y no le marcaban La falta Pero finalmente Se la marcaron Así que Steve Monreal Ya tiene dos faltas Esta noche Estamos En este momento Con cuatro iguales En fouls Acumulados Por aquí Leemos comentarios Que están haciendo Los aficionados De Zonky Y comentan Que si no más De la línea 3 De abajo del tablero Puede anotar el equipo Porque Buen comentario Que están haciendo No han buscado Otra opción Más que esa Los Zonkis de Tijuana Y les está pesando Mucho Cuando aquí viene Craig Craig Enorme Lo que hace Michael Craig Que por poco Se queda Con el aro En la mano Impresionante Viene Viene Jaime Se da la vuelta Viene con Harris De 3 Y adentro 43 a 32 Que clavada Fernando De Michael Craig Dijo Michael Craig Quiero asegurar La canasta Y lo hago De esta manera Y prendió A todos los aficionados Aquí en la 2 El gimnasio El estado Y todavía Dedicó unas palabras Viene con la asistencia Ahora McKinney Destrozando el aro Se encendieron Los rayos Y la banca Celebrando con todo Gilbert López Diciéndole Siéntense Viene a Mitchell Mitchell La quiso hacer Él Y le están Marcando Falta de tiro Al McKinney Ahí vemos También El rostro De Gilbert López Pues contento Porque Pues ha sido Un juego Que todo se le ha dado A los rayos Buena defensa Buena rotación De balón Buenas triangulaciones Y unas espectaculares Jugadas Tanto Michael Craig Como McKinney Ya nos habían regalado Una al principio Y ahora Estas dos Impresionante Pues ahora Solo falta esperar Que se mantengan Con esa ventaja Picheles Estando el primero Los árbitros Poniéndose de acuerdo También Esa lista Paul Butorak Le habían marcado La falta Al McKinney Hubiera sido Su tercer personal Pero ya la cambiaron La falta La cometió Michael Craig Es su primera falta Cuando aquí está Craig Le están cubriendo Con todo Ahora el juvenil Al McKinney Están putiendo El balón En el aro 47 a 33 Y la gente Se levanta Porque Que jugadas Están haciendo Los rayos Es Mitchell El que la tiene Mitchell Buscando La jugada Y así Ayudado con el tablero Están Cestando Con la dejadita Viene Craig Craig Sigue Craig Pauling cuenta Y Craig Celebrando Con todo Allá Con los aficionados Que no hay defensa Quien para Los rayos Esta noche Señores Porque Todos Se le está dando Al equipo local No cabe En el gimnasio Del estado Michael Craig De lo Mucho Que se ha crecido En este partido Está Paul Buturak Listo para entrar Viene Craig Y adentro Consiguiendo Entonces Los tres puntos En una sola jugada Y veamos Los rostros De los jugadores Los sonquis Totalmente Pues muy apagados Esa rotación De jugadores Que está haciendo El señor Ángel González No le está funcionando En los dos primeros periodos Viene a Mitchell Mitchell Sigue luchando Harris Harris se la da Leighton Leighton Buscando el espacio Viene con la asistencia Mitchell Está perdiendo El balón Mitchell Y también El call Visitante No ha pedido Tiempos Para calmar A su equipo Porque algo Está pasando En ese En ese equipo Pues Esteba Está reemplazando A Camacho Para estos últimos Segundos De segundo periodo Viene a Monreal Con el balón Decíamos ¿Sería una ausencia Total también Del coach En cuanto a los tiempos Pedidos? Se ve apagado Bastante apagado Debo decirlo Y no No se parece Tampoco al coach Que te corta ritmo Al coach Que te arma estrategias Dependiendo de la situación Al coach Bicampeón Del Sibacopa Cuando aquí La bola Es de los Sonkis 19 segundos Y está Bueno Hay tiempo pedido Ahora sí Ya no se escuchó Ariadna Trae puesto El intercom Yo creo Nos están espiando Ya pidió El tiempo corto Son 15 puntos De diferencia Y hay muchísimo Que hacer 16 segundos Solamente en el reloj Pero al menos Una o dos jugadas Para terminar En una mejor postura Antes de ir al medio tiempo Se pudieran armar Así que La plática segura Con sus compañeros Con sus jugadores Buscar mínimo Ponerse a 12 puntos Pero ausencia total En la defensiva Fernando Están entrando con todo Cuando vemos esa imagen Muy buena entrada En el gimnasio del estado La parte donde estamos Nosotros Está prácticamente llena Pues ha sido La mejor de toda la temporada Yo creo que está superando También El fuego de la inauguración Está casi igual No Yo creo que Sí está más lleno Porque En la parte de arriba De las canastas Está Pues hay muy buena entrada Previo al partido Comentamos El estado de cronista Que veamos Muchos rostros nuevos Mucho ambiente familiar Como ha sido toda la temporada Pero si hemos visto Pues es que ahorita ya Empezó el periodo vacacional Muchos niños van a los campamentos De verano Que por cierto Saludamos a Luis Leiva Y al profesor Sergio Maldonado Que ya el próximo lunes Arranca la actividad De sus campamentos Así que a la gente Así que a la gente Que le gusta el basquetbol Pues una de las opciones También son los campamentos Tanto de Coesón Como el IDH En la capital Solo vence Saludos a todos ellos Saludos al profe Maldonado A Luis Y a todo su staff Llevan los Zonkis de Tijuana Que entran por cierto Los mismos cinco Que salieron en el tiempo pedido Franco Harris A mover el balón Desde un costado Está Luis Medina En la duela Y Paul Buturak Viene con Leitan Leitan pone calma Haciendo un pequeño Pivoteo Mitchell con la bola Mitchell Como ha perdido balones Mitchell Buscando abrir el espacio Para acomodarse De tres Mitchell Atacar el aro Y hay falta Falta de tiro 1.8 por jugar Entonces tendría oportunidad Rayos En caso de que Se estara en el segundo El equipo visitante Y ahora si El tercer personal De Al McKinnon El jugador Con más faltas Hasta el momento Y está fallando El primero Mitchell Nada contento Y Mitchell El de los que más Ha luchado En este partido Y aquí está De hecho Víctor Ávila Pidiendo Que lleva cuatro Que no lleva tres Pero es la Es la falta Que se cambió Ariadna La que están pidiendo Ellos Que de hecho Fue para Michael Craig Sí Pero al menos Aquí en la mesa de trabajo Todo La comunicación Está correcta O sea Los apuntes Están correctos Tres faltas Para Al McKinney Una para Michael Craig Sí De hecho Ahí van a revisar Pero sí Fue la notación Que tú hiciste De que hubo cambio Sí Por más que Intenten ellos Cambiar esta situación Ya se le está Informando a Víctor Avila Que se quedó Con una Con un concepto Erróneo En la falta anterior Sí Que hubo cambios En la falta 50-36 1.8 Por jugar Tiempo para sacar Una jugada Todavía Y vamos a ver Cómo salen los rayos Y el árbitro central Rafael Bravo El principal Pues aprovecha Para decirle A todos En la mesa de anotación Ánimo Pilas Trabajo de equipo Y no dejar Tampoco Que a veces Las emociones Y ese derecho Que te da El poder reclamar Ser asistente técnico O coach Y poder reclamar No dejar Que eso Haga Poner en duda El trabajo De los De los anotadores Salvamos Con gusto A nuestro compañero Abder Romero Mejor conocido Como el nene El nene Consentido Que hoy Los saludamos Ahí en la rueda De prensa Que vieron a conocer El nuevo técnico Los cimarrones Sonora Que el próximo sábado Se enfrentan A los choros Cuincles 1.8 Paul Buturak Moviendo el balón Viene con Monreal Se da la vuelta Y está fallando Partido Que tendremos Por Telemax Cholos de Tijuana En contra De los cimarrones De Sonora 50.36 Termina la primera mitad De este partido Sexto partido De la semifinal Vamos a una pausa Y volvemos Al gimnasio Del estado